Buenos días, mi nombre es Begoña y soy profesora de cocina vegana de la UPL y para mí es un placer presentar al siguiente ponente, a Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig es médico cirujano, actividad que ha ejercido durante 26 años, pero su inquietud formativa le ha llevado a instruirse en diversos campos relacionados con el ser humano. Doy fe de sus capacidades comunicativas, que le ha llevado a ser uno de los ponentes más demandados en conferencias sobre pensamiento humano y capacidad de desarrollo humano a través de la inteligencia. Ha dedicado gran parte de su vida a explorar el impacto que tienen los procesos mentales en el despliegue de nuestros talentos y en los niveles de salud, de energía y de bienestar que experimentamos. Quería citar alguna frase suya inspiradora para concluir, pero tiene tantas y tan motivadoras que no sabía con cuál quedarme. Pero dada la temática del foro, he elegido los siguientes. O salimos de nuestra forma tan limitada de pensar, o seremos incapaces de ver las cosas desde esa perspectiva que nos va a permitir descubrir puertas donde antes solo veíamos muros. Cultiva episodios de silencio y reflexión y empezarás a ver facetas de la realidad que antes se te escapaban. El silencio no es la ausencia de sonido, sino de ruido. Solo cuando paramos el torrente de pensamientos que nos bombardea, podemos escuchar esa voz que no surge de la cabeza, sino del corazón. Y ahora, un aplauso para Mario Alonso. Muchas gracias. Buenos días. Estoy muy contento de estar aquí. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que la gratitud es lo primero que brota del corazón cuando estás muy contento por algo. Primero, mi gratitud a vosotros y a vosotras por estar aquí hoy, por haber estado también ayer. Mi gratitud a las personas que han organizado el evento. Ana María, Amparo, José Luis, Juanjo, Begoña, Ana y todos los profesores y profesoras de la universidad. Porque realmente estoy sobrecogido de lo que se ha generado a través de la universidad. No solo en enseñanza, en temas apasionantes, no solo en ilusión, sino sobre todo en encuentro, en la posibilidad de que vas un día a un taller, oye, vas un día a un curso y te encuentras con personas y dices, oye, qué maravilla. El ser humano es un ser de encuentro, es un ser de relación y lo veremos hoy. Quiero deciros que soy un apasionado de la ciencia, un absoluto apasionado de la ciencia. Lo soy desde que era pequeño, lo sigo siendo y lo seré hasta que me muera. Y un mensaje que os quiero lanzar a todos para despejar todo tipo de confusión, todo tipo de niebla mental, es el siguiente. La ciencia para nada se opone a la dimensión trascendente de la existencia. Lo que sí se opone a esto que llevamos viendo estos dos días, el silencio, la presencia, lo que sí se opone, lo que lo niega, lo que incluso tiende a veces a hundirlo con comentarios tal vez en exceso ácidos, es una corriente filosófica que se llama el cientifismo o cientificismo. Que es una corriente filosófica, no es ciencia, y que lo que dice es que lo único que es real es lo que se puede pesar y medir. Entonces, lo primero que quiero deciros es que yo, humildemente, como hombre de ciencia, os digo que la ciencia para nada está enfrentada a la grandeza del silencio, a la grandeza de la presencia, a la grandeza del encuentro. Y, de hecho, uno de los más grandes científicos, cirujano igual que yo, que ha existido en la historia, el profesor Alexis Carrel, el padre de los trasplantes. Sabéis que España, por ejemplo, es modelo a nivel mundial en trasplantes. No solo tenemos el mayor índice de donación de trasplantes del mundo, sino que tenemos algunos de los mejores cirujanos de trasplantes del mundo. Pues estos trasplantes hoy son posibles porque hubo alguien en un momento determinado que descubrió cómo se podían hacer las suturas vasculares, unir los vasos a gran velocidad. Es uno de los temas importantes cuando el órgano del donante tiene que incorporarse al receptor. Este profesor, este cirujano francés que trabajó en León, se llamaba Alexis Carrel. El profesor, cirujano vascular, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1912. El mismo año en el que se hundió, ¿qué barco? El Titanic. Sabía que lo ibais a saber. Tenía una intuición aquí dentro, digo, lo saben, lo saben. Bien, pues Alexis Carrel dijo lo siguiente, atención, premio Nobel de Medicina y Fisiología, padre de los trasplantes, las realidades que no se pueden pesar ni medir son mucho más importantes que aquellas que sí se pueden pesar y medir. Es decir, que si alguien os ve en un estado de conexión interior y os dice, ¿esto no es científico? Sacar a Alexis Carrel. No volverá a decir nada. Él hablará por vosotros y por vosotras. Bien, entonces esto me gustaría que fuera para nosotros una experiencia, una experiencia de viaje. ¿A quién de vosotros, de vosotras os gusta viajar? Bien, decidme en alto, lo gritáis, ¿cuál es el lugar al que más os gustaría viajar en el mundo? La luna. ¡La luna! Eso sí que es una pasada de viaje. Pero el resto no nos arrugamos. ¿A dónde? ¿A dónde iríamos? Bien, el sitio que penséis. Es tomar en vuestro asiento la posición de una persona que va a hacerse viaje. Es decir, realinear vuestro cuerpo, aquel que estaba en posición de esparramada, ante un viaje de este pelo, se pone como una moto. Bien. Bueno, ya estamos en posición de viajar. Y como estamos hablando de lo que es la presencia, y sabéis que cuando hablamos de presencia y silencio, el tiempo desaparece, el tiempo es una creación de nuestra mente dualista, el tiempo como normal, el tiempo de reloj, yo me voy a mover en distintos espacios y distintos tiempos sin precisar, en algunos casos sí, en otros no, si es el pasado, el presente o el futuro. Vamos a empezar alrededor, en este caso sí precisaré, del siglo IX antes de Cristo. Y nos vamos a la Grecia mitológica. Vosotros sabéis que la mitología, los dioses, las diosas, esta cual es algo que nunca ha existido, pero siempre ha sido. Hablan de dimensiones profundas del ser humano. Y como médico, no puedo menos que citar a un centauro. ¿A que me comprendéis? Al centauro Quirón. Porque el centauro Quirón era un centauro especial. Los centauros eran seres muy malhumorados y muy agresivos, pero Quirón no era así. Quirón era un ser, por supuesto, inmortal, pero era un ser afable, cercano, un genio de la medicina y un excepcional cirujano. Él tenía una serie de discípulos, entre ellos ni más ni menos que al famosísimo Heracles en griego y Hércules en romano. Quirón enseñó a Heracles e incluso enseñó a Heraclio, el dios de la medicina. Les enseñó técnicas de sanación. Pero en una ocasión, en un combate con los centauros, Hércules accidentalmente lanzó una flecha. Una flecha que se clavó en el lomo de Quirón. El problema de esa flecha es que estaba envenenada. Estaba envenenada por el veneno de la hidra. Aquel famoso ser de múltiples cabezas que Heracles, ayudado por Yolao, fue capaz de decapitar todas las cabezas, pero la hidra tenía una sangre tremendamente venenosa. Hércules untó sus flechas en aquella sangre por si acaso tenía que enfrentarse a un enemigo de gran poder. En este caso, accidentalmente, él quería haberle clavado la flecha a un centauro. Le golpearon y la flecha salió y se le clavó a Quirón. Quirón no murió porque era inmortal, pero permanentemente sufrió. Quirón podía haber hecho muchas cosas con aquella flecha. Quirón podía haber dicho ¡Desgraciado! Te enseño las artes médicas y vas y me hieres. Podía haberse enfadado con la vida. Podía haberse enfadado con la inmortalidad. Convirtió la herida en el motor. Quirón, herido, se dedicó a sanar a un montón de personas. ¿Cuántas veces en nuestra vida las heridas que hemos experimentado en el pasado no se han convertido en el motor que nos ha ayudado a ir superándonos poco a poco, avanzando, creciendo como seres humanos? Llegó un momento en el que Quirón entendió que había llegado su momento de abandonar este mundo y su inmortalidad la regaló. Se la dio a Prometeo. Y Quirón ascendió a los cielos y es la constelación Sagitario. Bien. Nos vamos al siglo V a.C. El padre de todos los médicos. El médico de los médicos. El creador de la escuela de medicina de Pidauro. El gran Hipócrates. Nos decía a los médicos que no olvidáramos algo. No olvidéis que los que curan realmente, lo que cura realmente la enfermedad, es el organismo. Vosotros estáis para ayudar, pero que no se os suba el ego pensando que vosotros dais algo que el organismo no tiene. Y ahora os voy a contar una experiencia personal que yo tuve como cirujano con una persona maravillosa que se llamaba Margarita. Y lo iremos conectando. Porque lo más importante, obviamente, no es lo que yo cuente. Lo más importante es lo que suceda en cada uno, en cada una de vosotros. Yo estaba en un hospital. Estaba en mi consulta como cirujano general y del aparato digestivo. Y mi enfermera, una mujer maravillosa, sale con la lista de mis pacientes a buscar al siguiente paciente. Y entra una mujer rubia, alta, con gafas, y que llevaba un sobre de hospital, ¿sabéis estos sobres de hospital que son de plástico? Que ponía el nombre del hospital y que se veía que pesaba. ¿Por qué sé que pesaba? Porque llevaba el hombro caído. Y va la mujer así, muy buena doctor, y hace así, levanta el sobre con las dos manos, me lo suelta en la mesa, todavía recuerdo el sonido del golpe, ¡pum! Dice, doctor, ayúdeme, no puedo más. Bueno, me dice que se llama Margarita, ¡tata! Digo, ¿pero qué le pasa a Margarita? Dice, doctor, llevo tres años con un dolor de estómago que es insoportable. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez un dolor de estómago? Ah, sí. Podemos levantar la mano, yo siempre la levantaré, nadie estará solo. Nadie estará solo, porque a veces uno dice, levanto, ¿no? ¿Cuántos habrá? Yo siempre estaré, nunca os abandonaré. Bien. Es decir, que si un momento he terminado, digo, ¿hay alguna mujer embarazada? Yo también levantaré la mano. No es porque tenga dudas, es porque yo estaré siempre levantando la mano. Bien. Dice, es horrible, doctor. Dice, me han hecho de todo y me han dicho que no tengo nada y yo ya no sé qué hacer. Y entonces digo, ¿y le han puesto algún tratamiento? Dice, sí, doctor, me han puesto omeprazol. ¿A alguien le suena el omeprazol? Entonces una cosa que hay gente que dice, yo subo los dos brazos y si pudiera las dos piernas y empiezo a levitar. Sí, es mi compañero. Bien. El omeprazol. Estaba a dosis máxima. Y digo, dice, ¿me han dado esto, doctor? Dicen que no tengo nada, pero con esto, que a lo mejor se me calma, llevo tres años y no me hace nada. Para que os hagáis una idea, me llevó una hora de reloj ver todas aquellas pruebas y una hora es mucho cuando estás acostumbrado a ver este tipo de pruebas. Efectivamente, la habían hecho de todo. hasta endoscopias. ¿Sabes lo que es una endoscopia? Esto es lo que te dicen que abra la boca, que no se va a enterar. ¿Que no? Oye, que si te enteras. A mí que me ceden. Bien. Entonces, todo. La última endoscopia se la habían hecho hacía dos meses y ponía que no tenía nada. Entonces, empiezo a ver aquello eficiente. No había nada visible. Pero el dolor era real. Entonces, empiezo a pensar intentando buscar un momento de iluminación porque no sabía qué hacer. Y no sé por qué de repente me sale una pregunta. Le digo, oiga, Margarita, déjame que le haga una pregunta así, doctor, lo que usted quiera. La mujer estaba entregada, ¿me entendéis? Venía entregada, como yo aquí en Logroño. Me dicen, oye, Mario, ¿vas a comer huevos fritos con patatas? Entregado. Bueno, se queda entregado. Pimientos arrojados, entregado. Yo voy. Tú me dices voy, yo voy. Bien. Entonces, le digo, Margarita, ¿hay algo en su vida que a usted le genere tensión? Ya cambió la cara, se quedó un poco así, empezó a preguntarse. Doctor, ¿se refiere usted a algún problema en mi casa? ¿Algún hijo enfermo? ¿O problema de relaciones o económico? Algo así. Dije, no, 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 Margarita, no me refiero a nada así necesariamente grave. Dice, no, es que no lo hay. Yo me llevo muy bien en casa con mis hijos, con mi marido. Tenemos una situación económica que no es espectacular, pero está bien, nada de eso. Dice, no, Margarita, busque algo más pequeño, pero que le altere todos los días. Se queda así, un poco así y empieza a observar cómo el rostro cambia. Y me dice, ya lo he encontrado. Le cambió hasta el tono y digo, Dios, ¿qué será? Dice, ya lo he encontrado. Digo, ¿y qué es, Margarita? Yo no con mucha valentía, by the way, pero bueno, ¿y qué es, Margarita? Entonces, le cambia la cara, se pone súper tensa, se le hinchan las yugulares, se la aprieta la mandíbula y dice, es mi jefe, no le soporto. Y en ese momento, el silencio se apoderó de mí y me lanzó la solución. Y dije, pues ya tengo el remedio para usted, Margarita. Y va Margarita y me dice, ¿me pedirá otra endoscopia? En la vida me han pedido suplicantemente otra endoscopia. Recuerdo un enfermo que me dijo, doctor, antes de pedirme una endoscopia, usted me abre en canal. Imaginaos qué experiencia. Dije, no, Margarita, Margarita, ¿cómo le voy a pedir otra endoscopia si la última fue hace dos meses? Y entonces va y me dice, ¿entonces me subirá la dosis de Omeprazol? Digo, Margarita, ¿está la dosis máxima? Si le subo la dosis, le va a llegar hasta el cerebro. Me dice, ¿entonces qué hago? Y empecé a ponerse así y le dije, escuche, cada día, a partir de ahora, durante dos semanas, cuando vaya al trabajo y vea a su jefe, le va a sonreír. Empezó a cambiarle la cara y yo empecé sorprendentemente a leer su mente. Dice, qué desgraciada soy, no solo no encuentro a nadie que me resuelva el problema, sino que además el último es imbécil. saber de esta cara que es como un ojo para un lado, el otro para otro, y dices tú, esto está pasando aquí. Bueno, total, que una vez que toma compostura, me dice, doctor, uy, había cambiado, era otra, dice, doctor, mi jefe no se lo merece. Y digo, no es por él, es por usted. Y dice, no me va a salir. Y le digo, pues finja. Y entonces ella se dio cuenta de que yo era como una pared, me tiraba la bola, yo la devolvía. Entonces, se quedó así y me dice, doctor, es que lo que me pide usted es tan raro, es que mi jefe, o sea, empezaba uno con la inquietud, o sea, como cuando uno empieza a entrar en silencio y empieza con la inquietud. Y le digo, me muevo, tal cual, empezó con la inquietud. Y dice, doctor, es que esto es muy raro y tal. Le digo, Margarita, no le voy a pedir la endoscopia, está contraindicada, no le voy a subir el omeprazol, porque el omeprazol no hace nada pululando por el cerebro y usted está ya con dosis que es la que te quiere el estómago. Y entonces se levantó y dijo, bueno, bueno, le dije, dos semanas, Margarita, dos, se fue con una cara de frustración y yo, lógicamente, quedé por hecho, que no volvía. Bueno, es que es lógico, que no vuelva. Bueno, yo esas dos semanas seguí viendo enfermos, seguí operando y a las dos semanas me siento de nuevo en mi consulta, en la misma consulta y mi maravillosa enfermera coge su lista y empieza a pasarme enfermos y yo los voy viendo y en un momento sale, yo no sabía porque no había visto la lista de los enfermos, ella me colocaba las fichas, sale y resulta que quien estaba era Margarita. No, no, no era otra, era Margarita. Y Margarita, entra Pilar, mi enfermera, y Margarita se queda afuera, yo la reconozco, yo no es posible. Y ella desde fuera me mira y me dice, doctor, doctor, si no lo veo, no lo creo. Y le digo yo, pase, pase Margarita. Claro, yo estaba, no sé cómo estaba, yo me sentía raro. Bien, entra y le digo, siéntese Margarita, dice, ¿se acuerda usted de mí? digo, claro. Dice, doctor, tengo que decirle varias cosas. yo me voy asentando en la silla, ¿bien? Digo, esto va a ser como una montaña rusa. Vamos a agarrarnos bien. Dice, lo primero que he de decirle es que es usted un médico bastante raro. Bueno, vamos abriendo boca. Dice, lo segundo es que me fui de aquí profundamente confusa. pero claro, usted dijo algo que a mí me llamó la atención, no sé exactamente por qué me llamó la atención, pero me dijo dos semanas, pero me lo dijo de una forma que no sé, me lo replanté. Y yo ya empecé en modo de interés profundo. Digo, cuénteme qué pasó. Digo, pues mire, me dice, doctor, el primer día, mire, tuve que mover todos los músculos del cuerpo para esbozar. Una, una tenue sonrisa. Digo, bueno, bueno, enhorabuena por el esfuerzo. Dice, sí, sí, no fue poco. Digo, no, ya me imagino. Dice, pero es que han pasado cosas muy curiosas. Y se las quiero contar, yo ya estaba como una moto. Digo, cuénteme. Dice, lo primero, doctor, es que no sabe lo que ha cambiado mi jefe. Es otro. Yo creo que tenía un problema en casa. Lo ha debido resolver. Y ahora es otro. Oh, no sabe. lo segundo que me tiene perpleja es que se me ha quitado por completo el dolor de estómago. Y no lo entiendo porque tres años con dolor de estómago y se me quitan unos días. Dice, pero claro, no me quise quitar el omeprazol sin comentárselo a usted. Dice, pero ahora le voy a contar algo que le va a resultar curioso. Y yo, ¿más todavía? ¿Más? Dice, sí, sí, yo ya estaba en plan adicción total, ¿no? Cuénteme. Dice, mire doctor, yo no le conté la vez pasada que estuve aquí que aparte de tomar omeprazol me inflaba a Almax. ¿Os suena el Almax? Son esos sobrecitos que uno se toma porque generan un calma relativo y momentáneo del dolor. Dice, y en mi oficina todo el mundo me veía tomando sobrecitos de Almax. Y claro, cuando se me quitó el dolor de estómago no quise quitarme el omeprazol, pero total, el Almax me lo quité. y mis compañeros se dieron cuenta y se me acercaron y me preguntaron Margarita, Margarita, ¿ya no tomas Almax? Y yo les contesté, no, me he encontrado con un médico que me ha ayudado a quitármelo así, por las buenas. Me miró y me dijo, Margarita, me mira y me dice, doctor, prepárese porque le viene toda la oficina. Genial. Bien. Ahora, os preguntaréis, bueno, Mario, esto es una historia obviamente vivida, plenamente vivida, lo recuerdo con gran claridad, pero me decís, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el silencio? ¿Qué tiene que ver? Tú vas a hablar de biología al silencio, sí. Lo primero, no resulta sorprendente que una persona que lleva tres años con dolor de estómago real pueda experimentar en menos de dos semanas una desaparición completa del dolor, una transformación de su jefe y un nuevo renacer a la vida, ¿nos parece un poco sorprendente? Bien, nosotros, como nos gusta el mundo de lo profundo, no podemos llamarle esto casualidad, tenemos que experimentar y investigar. ¿Qué le pasaba a Margarita? Dejadme que os explique. Nosotros tenemos dos sistemas, dos sistemas que pertenecen al sistema nervioso, tenemos lo que se llama el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa ante una amenaza, por ejemplo, un tigre. El parasimpático es el que se activa cuando una persona entra, por ejemplo, en un estado de serenidad y de silencio. Ahora, vamos a desplazarnos al tigre y vamos a entender todos juntos, reflexionando juntos qué le pasaba a Margarita y la relación que tiene con la biología del silencio. Vamos a ver. Si yo me estoy dando un paseíto por este parque maravilloso de Logroño, a una hora, bueno, tempranera, y me encuentro con un tigre, no es el momento para ponerme a reflexionar de dónde habrá salido. Sabrás que a Ponzo lo digo, me encuentro con un tigre, un tigre que me ha visto y le gusto. A ver, vamos a pensar juntos qué tiene que hacer mi organismo para salvarme. Mi organismo tiene que ser capaz de activar aquello que energéticamente puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Si vosotros fuerais el cerebro humano y tuviera que tomar una decisión de qué hacer frente al tigre y tenéis que redistribuir la sangre, sangre es energía con glucosa, oxígeno, todas estas cosas, si tenéis que redistribuirlo, ¿a dónde llevaríais la sangre? Le contadme. A las piernas, claro, a las piernas, ¿por qué? Porque, ¿para qué os tengo? Para correr. Pero entendéis que no correríamos como corremos habitualmente. No, correríamos más. De hecho, aumenta la potencia, puede aumentar hasta cinco veces. También puede ser que se genere, yo lo experimenté en el Amazonas con un jaguar, lo que se llama una catatonia. Te quedas paralizado y el jaguar te mira y dice, qué cosa más rara. Se movía y ahora está quieto. Yo tuve suerte y le engañé. Pero no porque entenderme, no porque yo dijera, me voy a quedar quietecito por si no me ve. Es una engaña en el mosquito. La catatonia es un proceso muy antiguo desde el punto de vista evolutivo donde te quedas paralizado y claro, el propio animal, salvo que sea muy curioso, esté muy hambriento, se queda descolocado ante eso y no le gusta. Bien. Y la tercera es que tú vayas contra el animal. Me miráis como diciendo, eso no va conmigo. Sí, sí. Vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo. Hace años, en Wyoming, una señora fue con su hija a un parque natural que hay allí, muy conocido, Yellowstone, y se saltó toda la normativa del parque. En Yellowstone hay un tipo de oso que se llama el Joggy. Me ha llegado al corazón. Me ha llegado al corazón. Me ha llegado al corazón. Está Joggy, por supuesto. Está también Bubu, naturalmente, no le vamos a olvidar, pero están también los osos Grizzlies, cuyo nombre en latín es Ursus Horribilis. Con eso ya te haces una idea de que no es Joggy. Bien. El oso vio a la niña porque se había saltado toda la normativa del parque y el oso que dijo Merienda que dijo la madre No, 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 no. Va a ser que no. Y la madre agarró lo que tenía que era una rama y fue contra el oso y el oso salió corriendo. Ahora vamos a ponernos en la piel del oso. Nosotros pensamos que el oso cuando vio a la madre hacia él dijo ¡Uy, esa madre! ¡Qué arma tan sofisticada trae! Yo me imagino al oso diciendo ¿Qué es eso que viene con la rama? Bien. Luego también está el ataque, la huida y el bloqueo. Bien. Ahora sigamos pensando juntos. Si yo me llevo la sangre a la musculatura ¿De dónde la tengo que robar? ¿Por qué no? Porque el organismo no puede hacer así y de repente ¡Hágase sangre! No, tiene que robarlo. Tiene que llevar ese líquido lleno de elementos energéticos a las células musculares. ¿De dónde roba? Por ejemplo, el corazón no puede robar. No puede robar del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón puede trabajar hasta cinco veces más. ¿Entendéis? Es la bomba. Tampoco de los pulmones porque los pulmones están respirando mucho para eliminar el CO2 masivo que se produce, etcétera. Bueno, yo voy a decir de dónde roba porque esto si no lo estudias pues es difícil saber. Primero que roba es del cerebro. Porque, claro, volvemos al tigre. Ante el tigre tú no vas a usar esas partes del cerebro dedicadas a negociar, a ser creativo, a plantearte el futuro con precisión y a ver que aprendes de semejante experiencia única. Claro, nosotros entre las orejas el encéfalo que tenemos es verdad que solo pesa el 2% del cuerpo pero se lleva el 20% la sangre. Sobre todo esas áreas que trabajan más. Entonces, como no me interesa negociar con el tigre, como tampoco me interesa saber lo que voy a aprender ni buscar una opción creativa, esa sangre va a la musculatura. ¿Entendemos? Bien. Pero no es bastante lo que roba del cerebro, tiene que seguir robando el encéfalo, ya veremos qué estructura, para llevarlo a la musculatura. ¿De dónde roba? Del tubo digestivo. Voy a estar corriendo yo por el parque, siendo perseguido por un tigre y alguien me dice hay patatas a la riojana. Y digo, ¡oh, momento! Esto es para pensárselo. Si hago eso, el tigre no solo me come, sino que encima me lo merezco. Bien. Luego del tubo digestivo. ¿Qué pasa en el tubo digestivo? El tubo digestivo pasa en dos fenómenos apasionantes. El primer fenómeno apasionante es que se paraliza el tubo digestivo porque no es el momento para comer. Entonces, no sabéis la cantidad de energía que consume el tubo digestivo moviéndose. Son metros y metros. Manejan ocho litros de secreciones al día. Esto es una cantidad de energía masiva para la musculatura. Y se produce otro efecto que es fascinante. Un efecto que te convierte en alguien más ligero. Y si tienes más ligereza, corres más. ¿A que sí? ¿Cómo lo hace? Produce un despeño diarraico. Y si tienes suerte, se resbala el tigre. Valor añadido. Bien. Claro. Bueno, entonces, ¿qué le pasaba a Margarita? ¿Qué le pasaba a Margarita? A Margarita lo que le pasaba era que la mente humana es capaz a través del cerebro de generar una sensación de amenaza emocional que sobre el cuerpo actúa de la misma manera que si hubiera un tigre con menos intensidad pero exactamente el mismo mecanismo o las mismas hormonas. ¿Qué ocurría con Margarita? Con Margarita lo que ocurría es que el estómago estaba paralizado. Cuando Margarita comía la comida no avanzaba a suficiente velocidad y se pudría. Cuando la comida se pudre fermenta. Cuando fermenta produce gas y el gas hincha las paredes del estómago. No hay ninguna medicación que pueda contrarrestar eso. El problema no era la acidez el problema era la distensión. En el momento en que veremos cómo actuó sobre ella y en que Margarita redujo la sensación de amenaza su estómago se normalizó. Esto explica también por ejemplo muchos problemas en la reproducción porque claro si a mí un tigre me persigue y pienso en la reproducción soy en exceso optimista. Luego también roba de los órganos sexuales. aunque una vez recuerdo que me pasó algo curioso estábamos así como estáis en la primera fila muy cerquita de donde estoy yo y había un señor que todo el rato me miraba raro todo el rato me miraba raro y cuando dije que robaba de los órganos sexuales el tío no os lo perdáis me mira y me dice pero así claro que está muy cerca que me dice a mí ni en una situación así me roban sangre de ahí veréis no sabéis lo que eché en falta no digo tener un tigre me hubiera bastado un tigretón no se encuentra su instrumento ni con microscopio pero lo que pasa bien entonces ¿qué hizo Margarita? el problema de lo que se llama la mente condicionada mente egoica o mente dualista es que mete mucho ruido y es un ruido que se podría como manifestar en forma de crítica en forma de juicio en forma de comparación eso es lo primero que le pasa cuando yo le dije a Margarita y no conocía muchas cosas que afortunadamente ahora conozco cuando yo le dije a Margarita que llevara que sonriera ¿a dónde le estaba diciendo que llevara la atención? algo que era desafiante que era la sonrisa ¿de dónde la quito? del coco ¿entendéis lo que os quiero decir? todo tiene que ver con la atención la atención es la energía tú estás prestando atención a todo lo que es el juicio la comparación la crítica la lamentación por el pasado la preocupación por el futuro y tú estás reconstruyendo constantemente tu ego tú estás prestando atención al momento presente en este caso que siempre es el cuerpo y estás deconstruyendo el ego el ego es lo que se siente amenazado el ego es lo que ve al otro no sólo como distinto sino como distante ¿entendemos ahora por qué se le quitó el dolor del estómago Margarita? bien ahora vamos a entender por qué su jefe cambió en realidad nunca sabremos por qué cambió pero voy a dar una posibilidad de por qué cambió todos nosotros tenemos en el cerebro dos tipos de neuronas únicas únicas por lo que hacen se llaman neuronas espejo y neuronas en uso de bon economo están localizadas sólo en ciertas regiones del cerebro y están constantemente leyendo tu estado emocional estado emocional que lo estamos transmitiendo sin darnos cuenta que lo transmitimos ¿cómo lo transmitimos? con nuestro rostro y tono de voz que salvo que seas un actor una actriz muy buenos no eres capaz de disimular ese lenguaje no verbal es captado por las neuronas en un rebón económico y las neuronas espejo e inmediatamente ya posicionan a la otra persona en un estado emocional de tal manera que lo que tú le digas en palabras ya se encuentra con el estado emocional con el que esa persona está ¿qué pasaba? que Margarita miraba a su jefe con la mirada del desprecio y su jefe aunque fuera a nivel inconsciente la sentía recuerdo en un curso de coaching que dirigía una una directora de recursos humanos habló en estos términos de su director general recuerdo que fue impactante dijo mi director general es un gusano nos quedamos todos porque era un ser delicado ella pero aquel gesto dijimos tú te has dado cuenta que has hecho y dice ¿el qué? digo le acabas de aplastar ¿cómo? le acabas de aplastar cuando tú hablas con tu director general le estás transmitiendo obviamente no se lo dices con palabras pero tú se lo transmites porque es tu sentir hacia él le estás diciendo eres un gusano y él lo percibe y afecta tremendamente la relación contigo entendemos este punto entonces una de las grandes ventajas de poner la atención en el cuerpo poner la atención en la búsqueda del encuentro que no es más que una disposición para abrirte a la otra persona sin intentar cambiarla intentando cambiarte a ti no esperar que la otra persona cambie esta disposición genera inevitablemente el silencio del ruido mental y este es el primer impacto que tiene en la salud de hecho la Universidad de Harvard que es la que más ha trabajado este campo a nivel mundial ha descrito con enorme claridad que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen que ver directamente con esto con no saber gestionar las emociones disfuncionales emociones tóxicas el resentimiento la ira la frustración la desesperanza la sensación de impotencia y como la mente no lo va a solucionar hay que ir más allá de ella y no se va más allá de ella levitando se va más allá de ella llevando la atención al sitio donde ella no puede estar que es en el presente ya que la mente dualista mente condicionada o mente egoica solo puede mantenerse estable en el pasado o en el futuro lamentándote por lo que no hiciste preocupándote por lo que puede suceder cuando tú estás en el presente que es lo que está vivo tu cuerpo tu respiración tu movimiento tú puedes escuchar a la otra persona porque no puedes escuchar si a la vez estás prestando atención al ruido mental la atención en el ser humano no se puede dispersar sin ser profundamente alterada no se puede dispersar entonces cuando tú prestas tu atención en este estado de vacío a la otra persona qué bonito lo que decía el gran psicólogo transpersonal Carl Rogers ver el mundo a través de los ojos del otro no de los ver su mundo a través de sus ojos y no de los tuyos cuando tú haces eso en esta de vacuidad vacuidad que no es que estés vacío es que la mente no puede seguir contaminándote con su ruido empiezas a ver cosas en la otra persona que hacen que lo que era distinto y distante pueda mantener ahora la condición de distinto pero no de distante una de las cosas más maravillosas que se ha visto es que cuando tú favoreces este encuentro a base del silencio es decir de no juzgar al otro de no criticarle de no compararle sino sencillamente de abrirte a entender su mundo cuando eso pasa se han visto cosas fascinantes la primera de ellas es la elevación en el cerebro de una sustancia llamada beta endorfina es un opioide un opiáceo interno que tiene la capacidad de reducir el dolor hace unos meses hablando a un grupo muy significativo de oncólogos 250 oncólogos le decía lo siguiente pues los oncólogos muchas veces ven enfermos con dolores crónicos por eso es que vamos mucho tiempo con dolor se ha podido observar perfectamente que cuando la relación entre el oncólogo y el paciente es una relación de cordialidad de acogida de deseo de conexión de deseo de comprensión el dolor crónico baja en intensidad y baja en intensidad porque las dos áreas del cerebro el cíngulo anterior y la ínsula de rail que se activan en el dolor bajan su intensidad por la secreción de beta-endorfina pero no solo eso que sería bastante hay otra hormona que se libera cuando dos seres humanos se encuentran y yo me encuentro con la otra persona cuando la cojo en lo que es no en lo que a mí me gustaría que fuera y esa hormona se llama oxitocina la oxitocina es un protector natural del corazón algunas damas que estéis aquí diríais yo pensé que era solo de las mujeres es de las mujeres en el momento del parto la lactación pero es de todos en el momento del encuentro os voy a poner otro ejemplo de la enorme importancia que tiene el encuentro como expresión de la biología del silencio en el 2009 una mujer excepcional de origen australiano que trabajaba en Pasadena en Caltech Instituto Tecnológico de California junto con otro grupo de investigadores norteamericanos gana el premio Nobel de medicina y fisiología en el 2009 ¿por qué? poner hacer una X con los dedos una X con los dedos ¿todos tenéis una X con los dedos? bien mirar la puntita de las X son como las uñitas ¿no? aunque por abajo no tenemos y si tenemos somos personas un poco raras pero ¿entendéis? bien esas uñitas esas puntitas ya podemos eso eso se descubrió con microscopía electrónica que era una estructura diferente dentro del cromosoma y se le llamó telómero del griego lo que está al extremo al final bien en realidad no se sabía para qué funcionaban los telómeros una cosa nueva que aparecía y una estructura extrañísima como un capuchón en los extremos de los cromosomas pero pronto se empezó a ver que el telómero tenía una enorme importancia a medida que avanzó la tecnología se pudo profundizar más en la estructura molecular del telómero y se vio que el telómero lo que hacía era mantener el ADN el ácido soxirribonucleico el portador del material genético enrollado en una estructura tridimensional especial dentro del cromosoma hasta aquí estamos todos ¿verdad? bien yo hice una pregunta como cualquier otra no era maliciosa bien son telómeros al fin y al cabo bien lo que observaron es que cuando una célula madre ha de transformarse en dos células hijas y al convertirse en dos células hijas vuelve a ser joven de nuevo o sea vuelve a ser joven como cuando ella nació o sea no es una célula madre que tiene dos células hijas viejas sino dos células hijas nuevas cuando él cuando la célula madre se tiene que duplicar porque ve que es el momento de hacerlo y tiene que multiplicar por dos los cromosomas para que vaya el mismo número a cada célula se observó que los telómeros se adelgazaban se adelgazaban y pronto se vio que si el telómero se acortaba más allá de un cierto tamaño la célula madre bueno no la célula que se iba convirtiendo en células hijas no se podía reproducir ¿esto se entiende? lo que se llama mitosis ¿cuál es el problema de esto? si la célula no se puede reproducir en dos células hijas ¿qué queda cuando la célula muera? nada es la muerte del tejido y la muerte del tejido si sumas tejidos es la muerte de la persona ¿se entiende? ahora había algo sorprendente voy a hacer lo que hizo Pablo me voy a poner el agua para crear interés lo que se puede aprender de ti Pablo bueno y de todos mis compañeros claro bien a lo que vamos a lo que vamos de repente este equipo de investigadores y otros se dieron cuenta de que mágicamente el telómero se volvía a alargar ¿cómo es posible? que alarga el telómero y empezaron una búsqueda cuyo resultado fue el descubrimiento de algo espectacular que les valió lógicamente el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 2009 descubrieron que hay una enzima llamada telomerasa que anda vigilando y cuando la telomerasa ve que el tamaño del telómero se adelgaza más allá de un nivel que haría incompatible la división de la célula que hace la telomerasa va para allá y lo repara es como una araña que reparara una telaraña dañada Elizabeth Plathmore que es una mujer excepcional llevó más allá la investigación localizó una serie de madres que tenían hijos con problemas neurológicos y conductas complejas madres que no se conocían entre sí y buscó específicamente madres que ante el desafío que sus hijos y sus hijas les planteaban se habían encontrado solas no tenían ningún tipo de ayuda de sistema sanitario y en muchos casos tristemente su pareja las había abandonado Elizabeth Plathmore de forma independiente las madres no se conocían le sacó sangre a todas ¿cómo se le ocurrió? no tengo ni idea una genialidad más de esta mujer ¿y sabéis lo que observó? observó que en todas ellas los telómeros estaban acortados y las cifras de telomerasa en todas eran bajas ¿entendéis lo que esto significa? esto es un predictor de una reducción en el tiempo de vida y entonces a esta mujer excepcional se le ocurrió ir más allá junto a todas las madres para que se conocieran y a esas madres se sintieron comprendidas no se sintieron solas ¿me entendéis? no se sintieron abandonadas meses después Elizabeth Plathmore volvió a sacar la sangre el telómero había recuperado su tamaño normal y las cifras de telomerasa también el ser humano es un ser de encuentro pero solo se encuentra con la otra persona cuando es capaz de acallar su ruido mental no viste como yo no me gusta es de otro partido esas ideas que tiene son peligrosas que lo pasen todos a mí primero pero que lo sepamos para que empecemos a gestionarlo es decir el silencio como entrada en uno mismo como aquietamiento del ruido mental favorece directamente la salud es un factor muy importante para la mejora de la enfermedad e importantísimo para el encuentro con la otra persona donde dejas de ser tú el centro de la circunferencia y se convierte esto en una elipse una elipse tiene dos centros tú y yo ahí se construyen nosotros esto es de Martin Buber entonces ¿qué quiere decir? que esa disposición que es poquito a poco cada uno a su ritmo de permitir que la mente dualista condicionada egoica que cuya única referencia es un pasado que ni es real es un pasado interpretado se aquiete tiene efectos directos en la salud y directos en las relaciones con los demás este es un punto primero segundo punto cuando yo tenía diecinueve años y cursé la asignatura de psicología clínica en la facultad de medicina me encontré con una profesora que en una de las clases dijo algo que me dejó un poco pasmado dijo a los siete años la personalidad está totalmente determinada yo tenía diecinueve pero me entendéis esto era una muy mala noticia muy mala para mí porque quería cambiar tantas cosas y claro de repente me dice que a los siete años yo espero a que acabe la clase me acerco y le digo profesora quiero hablar con usted la verdad es que en este caso la mujer no era muy cercana y me dice ¿qué quiere? digo no tengo prisa y digo ya bueno perdón es que esto es muy importante para mí bueno ¿qué le pasa? y dice es que me ha pasado yo iba tentando el terreno con cuidado digo es que me ha parecido que ha dicho algo que seguro que mal interpretado que seguro que no ha querido decir lo que ha hecho a ver ¿qué he dicho? yo ya estaba enfrentado solamente el peligro digo ahí tengo que ir darlo todo venirme arriba y darlo todo digo vamos a ver digo me ha parecido ¿qué ha dicho usted? que a los siete años la personalidad está totalmente determinada me mire y me dice he dicho exactamente eso digo pero pero profesora es que yo tengo diecinueve años y quiero cambiar muchas cosas de mi vida me miro y me dijo es tarde esto es genial imaginaros lo que me lo hubiera creído yo con sesenta y un años alguien me ve así y me dice ¿a ti qué te pasa? digo que me quede a los siete años la neuroplasticidad la neuroplasticidad por favor la formación de nuevas conexiones de nuevos receptores en la membrana incluso de nuevas neuronas entre quinientas y mil diarias es un fenómeno que ocurre en todas las edades de la vida por eso dos propuestas si alguien te dice si alguien te dice tú eres muy mayor ya para aprender dos propuestas la primera perdona yo no soy mayor yo tal vez tenga bastante juventud acumulada primer punto ya vas poniendo como dice mi queridísimo hijo Borja the boundaries vas poniendo las las fronteras y la segunda es te voy a sugerir que leas un poquito más de neuroplasticidad pero hay que decírselo sin dogmatismo yo sé que en ese momento el ego te está diciendo destruye el ego pero hay que aquietar el ego hay que aquietar el ego no se trata de demostrar yo sé tú sabes pero sí de compartir una experiencia para que cuando esa persona también acumule juventud sepa que jamás es tarde para aprender bien es muy importante el concepto de la neuroplasticidad porque se han visto cosas fascinantes a nivel del cerebro echar un look bueno al reloj bien este es un cerebro que me he dedicado a pintar las áreas durante estas navidades porque soy un amaro al cerebro he pasado bastante tiempo con el cerebro humano y me apasiona bueno una cosa me pasó una cosa hoy traigo el cerebro traigo la mitad del cerebro la otra la necesito para pensar pero me pasó una cosa que os prometo que fue así en Madrid inauguran la T4 un nuevo aeropuerto y yo hacía un viaje fuera y bueno todas las noticias en la televisión es que era un sitio que todo el mundo se perdía era tremendo todo el mundo iba con una angustia estaba súper bien organizado y yo llevaba una maleta de auditor con un cerebro magnífico hecho en Alemania que parece de verdad y y lo llevaba yo había viajado ya con ese cerebro varias veces realmente lo envolvía en papel en plástico de burbujas porque claro es muy delicado y siempre que pasaba por el escáner siempre ocurría lo mismo no sé por qué sabían que era mía perdón la maleta suya sí lleva un cerebro yo sí las primeras veces sáquelo yo sacaba mi cerebro quitaba el plástico que es tan bonito que todos querían tocarlo pero cuando lo tocaban y veían que era duro y veían que no era de verdad ya no les interesaba sorprendente cuánto Aníbal Lezker oculto bien entonces yo agarré agarré y no había problemas entonces como estaba habitual protocolo yo ya era muy hábil quitando las gomas del plástico abriendo el tal entonces el primer día que llego acababa de inaugurar la T4 voy a viajar pasa mi maleta de auditor había uno aquí y otro aquí me dicen señor la maleta es suya digo sí yo ya era automático sí me pertenece sí lleva un cerebro digo sí sáquelo ya el tono era un poco distinto bueno lo saco lo muestro el tío lo toca lo voy a guardar y va y le pregunta al que está el otro le dice oye tú sabes si se pueden pasar cerebros digo no es posible digo no es posible no es posible digo este se está quedando conmigo pero es que va y el otro le responde y dice ah yo no sé decide tú digo ¿dónde estoy? agarré el cerebro me lo llevé y dije tú no vuelves a viajar he traído este trozo un trocito que no es el otro porque para lo que quería enseñar necesito este lo he traído porque estoy en Logroño y porque he venido en tren claro bien vamos a ver una de las cosas más bonitas que ha mostrado tanto la neurociencia afectiva la neurociencia de los afectos como la neurociencia contemplativa que es lo que ocurre en el cerebro en los estados contemplativos es decir cuando tú buscas centrar tu atención en lo que está vivo aquí y ahora en lugar de que la mente te arrastre para aquí y para allá que no te enfadas a todos a todos nos lleva la mente tropeciente a veces el tema es que hagas como una mascotita que la traigas sin arrancarla al cuello es decir que no te enfades contigo pues eso es que he mido 100 veces pues ya está pues no pasa pues vuelves 100 y el hecho de volver con tranquilidad con cariño con firmeza y gentileza esa es la práctica entonces lo que se ha visto son cambios muy profundos en el cerebro que ya no nos sorprenden porque es la neuroplasticidad primera cosa que os quiero contar no sé si se va a ver muy bien pero bueno lo puse en colores para que se viera pero bueno yo lo señalo y esta es la mitad del cerebro del hemisferio izquierdo tenemos un hemisferio derecho que es el que se llama bueno es la puerta al inconsciente actúa directamente los ejercicios de mindfulness actúan sincronizando los dos hemisferios pero a lo que vamos hay una estructura que fue un descubrimiento fascinante que es el descubrimiento de que la mente jamás descansa nunca 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 quien ha tenido la siguiente experiencia se monta en su coche y ya va en piloto automático una cosa increíble no eres ¿entendéis? no eres consciente esto es porque entra un sistema neuronal altísimamente complejo que se llama la red neuronal por defecto la red neuronal por defecto es lo que entra cuando tú no estás atento al presente aunque hay alguna publicación que dice que esta especie de de estar perdido en el mundo mundial puede favorecer la creatividad hay muchos más artículos y de mucho mayor peso que sostienen que cuando tienes demasiado activa la red neuronal por defecto no puedes estar en el presente ¿por qué? porque estás ¿entendéis? estás conduciendo y estás recordando algo que te pasó algo que a donde vas pero no estás aquí aumenta de forma muy clara la posibilidad de tener accidentes ¿por qué? muy fácil porque no estás presente a lo que pasa hasta aquí todos ¿no? pero lo más interesante es que la red neuronal por defecto es parece ser y esto claro siempre hay que hablar con mucha humildad cuando se comentan cosas del cerebro el origen de la mente errante que es gran parte del origen del sufrimiento humano la mente errante es lo que está constantemente reconstruyendo el ego uno de mis maestros Jason Brewer que es un neurocientífico maravilloso que toca el violín además que te caes de espaldas él ha demostrado él ha demostrado que cuando una persona está en su modo errante las partes que se activan son el cíngulo posterior que está en colorado no sé si veréis y una parte que se llama la corteza ventromedial que está aquí por eso traigo la mitad para que se vea y cuando tú estás allí lo curioso es que interfiere con otro circuito que se llama red ejecutiva central ¿qué es lo que hace la red ejecutiva central? es la que te mantiene atento es la que hace que seas creativo es la que hace que puedas reconstruir tu personalidad es la que hace que puedas tener una perspectiva profunda amplia ancha de las cosas los ejercicios en los que tú entras en tu interior conectando con el aquí y el ahora además que he visto los estudios apagan la red neuronal por defecto y activan la red ejecutiva central esto es importante es importantísimo de conocer porque implica que una persona que dedica tiempo a conectar con su interior no solamente está mejorando su salud no solamente está mejorando el encuentro con otras personas sino que está mejorando de forma directa su eficiencia para resolver problemas porque es más creativa porque está menos distraída porque es más precisa en sus valoraciones por si esto fuera poco hay otra red que se llama la red de prioridades vamos a ver ¿quién de vosotros? de vosotras bueno voy a leer una cosa de alguien que tiene mucho peso mucho peso y ahora voy a explicaros una cosa que ojalá que os guste esto es una pasada ¿estáis preparados? mira a la persona que tienes al lado y dile estoy preparado estoy preparado bien porque esto es muy fuerte esto es muy fuerte dice escuchad la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se olvida del regalo Albert Einstein hemos hecho varios ejercicios a lo largo de estos días de ponernos la mano en el corazón ¿no? ahora ponérola en el tubo digestivo claro yo tengo que barrer hacia mi sitio bien tubo digestivo vamos a ver mucha gente ve el tubo digestivo y dice uy que cosa más ordinaria por favor por favor por favor mirad en vuestro tubo digestivo hay 500 millones de neuronas son 5 veces más neuronas que la médula espinal el tubo digestivo es el fabricante del 90% de la serotonina que es una hormona y un neurotransmisor que se utiliza la serotonina es la hormona más importante en lo que se habla de estados de calma estados de felicidad procede el tubo digestivo el BDNF es una neurotrofina es decir es un factor de crecimiento de nuevas neuronas y nuevas conexiones la mayor parte del BDNF se produce en el tubo digestivo llega al cerebro y es básico para que tú te reinventes para que te redescubras para que te reconozcas la mayor parte el 80% de la defensa del cuerpo del sistema inmune depende del tubo digestivo pues bien lo que sabemos es que cuando entramos en el silencio cuando entramos sencillamente en esta presencia que a todos acoge que a nadie rechaza cuando entramos ahí el tubo digestivo que tiene su propio cerebro empieza a mandar mensajes a un sitio especial del encéfalo llamado insula de rail ahora poned la mano en el corazón el corazón tiene 40.000 neuronas y ya se sabe que manda información por tres canales no, por cuatro perdón el primer canal es el ritmo eléctrico el segundo es el ritmo electromagnético ya se han detectado cambios en el campo electromagnético procedente del corazón hasta tres metros de distancia se llama el torus es decir tú ya estás influyendo en la otra persona dependiendo de la situación de tu corazón pero es que además el corazón manda como en la selva en la selva se comunican muchas veces a gran distancia es con el tantam el propio pulso de presión del corazón está mandando mensajes el corazón manda mensajes directos al cerebro y al tubo digestivo pues lo que se ha visto con técnicas altamente complejas es que cuando una persona entra en ese silencio sencillo y profundo donde uno sencillamente conecta con lo que es y reconociendo su grandeza inevitablemente la reconoce en todo ser humano y en toda criatura cuando pasa eso se sincronizan el encéfalo el corazón y el tubo digestivo esto es espectacular lo que es sorprendente pero cuando tú te sientes amenazado amenazada y lo que más miedo nos da es el juicio del otro la crítica del otro sobre todo en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad de mayor fragilidad cuando te sientes amenazado esta sincronización maravillosa entre los tres órganos desaparece hasta tal punto que el corazón entra en un ritmo frenético pueden aparecer arritmias el tubo digestivo empieza a alterarse lo que le pasó a Margarita y el encéfalo no solo es que se desincronice del corazón y del tubo digestivo es que los dos hemisferios se desincronizan entre sí se llama lo que se llama lateralización hemisférica es decir el lado izquierdo que es mucho más racional estructurado organizado planificador y el lado derecho que es más imaginativo más artista y que juntos hacen un papel tan maravilloso dejan de sincronizarse cuando tú entras en ese silencio que a todos abarca porque abarca todo donde la sensación de que eres distinto se mantiene pero la distancia desaparece porque solo hay uno los tres órganos se convierten en uno en su funcionamiento y es como si algo latiera al unísono repercusiones salud relaciones con los demás funcionamiento mental y prosperidad para todos por eso creo que es importante que por lo menos ya voy a ir acabando que por lo menos le demos una oportunidad sin esperar que esto haga lo que nosotros queramos porque si hacemos eso es la mente dualista la que gobierna nosotros aquí más que buscar lo que hacemos es dejarnos encontrar y voy a terminar aparte de agradeciendo de nuevo a todos vosotros a vosotras a los organizadores y a mis queridísimos compañeros que me han inspirado tanto estos días voy a acabar con una frase de un literato de un autor que a mí me sobrecoge cuando le leo que es Albert Camus que ganó en el 56 el premio Nobel de literatura para que lo tengamos siempre presente desde el reconocimiento no desde la arrogancia en medio del duro invierno descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible gracias aplausos 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 aplausos